El pasado 28 de agosto se realizó la elección del cabildo del adulto mayor en el municipio. Las personas de la tercera edad eligieron sus representantes ante las instituciones del municipio. Los 13 cabildantes elegidos fueron Ana Virginia Arboleda Lopera, Astrid Londoño de Nao, José Francisco Belandia Espindola, José Humberto Muñoz, Luis Alfonso Carmona Loaiza, María Balvanera Guzmán de Bernal, María de los Ángeles Osorio de Manrique, María Doralba Mazo Cardona, María Edilma Muñoz Galvis, María Elvia Salcedo Jiménez, Marta Rosa Cortés, Olga Lucía Osorio Pérez y Óscar Grisales. Tuvimos una votación de más de 700 adultos mayores, tuvimos ocho mesas de votaciones, tres en los corregimientos del Magdalena Medio, una en el Alto de Sabanas, una en los Medios y tres en el Centro Día. Fueron 16 aspirantes al cabildo del adulto mayor, donde quedaron 13 cabildantes. Es muy importante porque son unos adultos mayores que van a representar, que fueron elegidos directamente por los adultos mayores que van a representar a ellos en diferentes entidades a nivel público y privado, que van a luchar por los derechos y deberes y que van a gestionar entre diferentes entidades para fortalecer y apoyar programas y proyectos para esta población. Precisamente serán los cabildantes quienes elevarán a las diferentes instituciones municipales esas necesidades y temas que deberán ser abordados por estas entidades. Me decido lanzar porque para lograr de pronto conseguir un mejor bienestar para el adulto mayor de nuestra población sonzoneña. Les agradezco a todas las personas que colaboraron para que pudiera llegar a un feliz término este proceso y esta elección. La población adulta mayor de nuestro municipio requiere todas estas actividades y conocer y saber los derechos y deberes que ellos tienen y que también las organizaciones gubernamentales tienen también para con toda nuestra población del adulto mayor. Con mucha gratitud, porque al fin y al cabo son ellos los que me trajeron hasta acá y ellos han depositado un voto de confianza muy grande en mí y yo siento que con la alegría con que hemos venido trabajando vamos a poder sacar adelante los proyectos en este cabildo adulto mayor que va de ahora del 2024 al 2027. Lo primero que tenemos que establecer es un camino, una ruta de solidaridad con los adultos más desamparados. Me interesa también muchísimo trabajar con la ruralidad y que el cabildo del adulto mayor recorra el municipio para conocer de boca de los propios adultos mayores las necesidades y los proyectos que requieren para salir adelante y vivir mejor. Bueno, esa es la idea que tenemos convocando este cabildo del adulto mayor. Cuando Mayra, es que María la necesitan, le toca viajar, alístese, para donde yo no, también es ganadora. Y yo, ay, que me arranquen carrera para la hija, contarle. Pues mucho por la salud y que nos ayuden con la vivienda, con la casa esa para los adultos. Los 13 cabildantes elegidos por los adultos mayores de Sonzón estarán por un periodo de cuatro años, es decir, hasta el 2027.